Ecomi nuestro que estás en los exchange, ventificado sea tu token, venga a nosotros tu PAM, hágase tu subida en nuestras carteras como en nuestros bancos, danos hoy nuestras ganancias de cada día y perdona nuestra avaricia como nosotros perdonamos tus bajadas, no nos dejes en la ruina y líbranos de la pobreza. Omin. Muy buenas y bienvenidos a mi canal, muy buenas y bienvenidos a Crypt Today y hoy antes de empezar y antes de ver todas las subidas que estamos teniendo hoy justo todo lo contrario a lo que estábamos viendo días anteriores como comentamos en el directo de ayer el cual simplemente quería agradeceros a todos y todas las que os pasasteis por el directo fuimos más de 300 personas en directo, increíble, así que simplemente agradeceros todo el apoyo que está teniendo el canal, todos los vídeos y todos los directos, así da gusto, así haremos muchísimos más y contra más crezca esta comunidad haremos más directos, haremos más cositas así que sé que os gustan mucho. Avisaros de que estamos en creación de hacer un Instagram, el cual seguramente lo tendré terminado esta semana, así que espero que también le deis mucho apoyo al Instagram porque seguramente por ahí iremos colgando momentos que hemos dicho y se han cumplido, iremos colgando noticias, iremos viendo cositas. Vamos a ver cómo está el mercado porque tenemos ahora mismo a Bitcoin yendo directamente hacia los 40.000, zona que decíamos en vídeos anteriores que iba a llegar muy seguramente y lo iba a hacer tan deprisa que iba a dejar a la gente atrás. Llevamos días diciéndolo. Días diciendo que la gente al estar tan asustada había vendido o directamente había comprado más abajo o había puesto órdenes de compra más abajo a la espera de que corrigiera más. ¿Qué pasa? Que toda esa gente que ha vendido esperando que bajase o ha puesto una orden de compra más abajo actualmente están comprando por no quedarse fuera. Lo hemos dicho muchas veces y es lo que está pasando. En el día de hoy ya estábamos teniendo una subida muy muy grande pero ha venido el más querido y el más odiado por todos Elon Musk y ha tuiteado lo siguiente. Hablé con los mineros de Bitcoin de América del Norte. Se comprometieron a publicar el uso renovable actual y planificado y a pedir a los mineros, bueno esto no sé lo que significa, World Work, que lo hicieran potencialmente prometedor. A lo que Michael Saylor le ha dicho, ayer tuve el placer de acoger una reunión entre Elon Musk y los principales mineros de Bitcoin en América del Norte. Los mineros acordaron formar el Consejo Minero de Bitcoin para promover la transparencia en el uso de la energía y acelerar las iniciativas de sostenibilidad en el mundo. Por lo que una vez más se confirma lo que estábamos diciendo, lo que llevamos diciendo desde hace días en toda esta corrección. Esto es una bajada manipulada de gente que está tirando el precio para comprar más bajo. Hace cuatro días el Bitcoin era malo, ahora de repente ahora es bueno. Tranquilidad, tranquilidad, paciencia, holdeo. Aprovechamos las caídas, aprovechamos las correcciones, compras periódicas en correcciones, ventas escalonadas en subidas. Si estás especulando y si estás holdeando, simplemente aprovechamos las correcciones. Lo hemos dicho muchas veces, llevamos días diciéndolo y vamos a ver cómo tenemos el mercado porque tras esta subida del Bitcoin tenemos a muchas de las altcoins haciendo auténticas barbaridades. Vamos a ver Cardano, vamos a ver Matic, vamos a ver un poquito de todas y muchas de ellas, por no decir gran parte, han tenido unas subidas tremendamente espectaculares. Vamos a empezar por OMI, hemos hecho un poquito la broma al principio del vídeo, pero porque OMI también ha tenido una subida bastante exponencial, ha tenido una subida incluso en un momento dado de un 63%, ha ido directamente a testear esa línea de tendencia bajista, no lo ha roto obviamente y esto es debido a que en Big Max se va a abrir a partir de mañana la posibilidad de abrir futuros con OMI. Por eso seguramente haya tenido este repunte, aparte del repunte que ha tenido el mercado. Bastante bien OMI volviendo a esa zona de tendencia bajista, pero sin estar por debajo de los mínimos históricos que decíamos ayer que estaba por debajo incluso de los mínimos históricos, así que de momento bastante bien, entre comillas. Vamos a continuar porque tenemos el mercado increíblemente en verde. Ahora también tenemos que tener un poquito de precaución porque no creo va a una falsa rotura, ya hemos roto los 37, hemos roto los 38, así que no creo que se... puede ser que se quede la zona de los 40.000, en los 42.000, creo que puede ser que se quede sobre esa zona, al menos durante el día de hoy, mañana, quizá esta semana, porque decíamos que esta semana seguramente se recuperase y se ha recuperado muy muy rápido, lo cual al fin y al cabo está bien, pero tenemos que mantener la zona de los 38.000, 39.000, tenemos que mantener esa zona, es crucial, es vital que mantengamos esa zona a partir de ahora. Así que iremos viendo cómo avanza el mercado, cómo avanza el Bitcoin, pero de momento la pinta que tiene es buena. Cuidado porque volvemos a repetir que esto podría ser una falsa rotura, podría ser que todavía volviéramos a testear de nuevo la zona de los 36, 37, para coger un poquito más de aire y terminar teniendo una subida mucho más exponencial, aunque empiezo a descartarlo debido a la subida que estamos teniendo ahora mismo. Precisamente en este momento, después de los tweets de Elon Musk y Michael Saylor, estamos viendo cómo ya hemos superado la zona de los 38.000 y eso es bastante bueno para el Bitcoin. Muy seguramente se vaya hacia esa zona de los 41, 42, 43, zona 40 incluso, seguramente rebote un poquito en esta zona de los 40, 41.000, pero seguramente para coger más aire. Increíble, increíble el Bitcoin, increíble muchas de las altcoins. Vamos a verlas. Vamos a ver a Cardano contra el Bitcoin, la cual ha tenido una subida bastante exponencial. Fijaos cómo desde la zona de ayer decíamos que esta zona era posible, zona de acumulación bastante buena incluso, y ha tenido un 20% contra el Bitcoin, actualmente un 5, pero contra el dólar, como veíamos a Bitcoin subir, tenemos esta subida tan exponencial. Ayer decíamos que iba a estar ya directamente en la siguiente subida en la zona de los 1,48, fijaos cómo ha sido una zona en la que se ha apoyado bastantes veces y como actualmente el precio del Bitcoin sigue subiendo, seguramente la veamos rebotar en la zona de los 1,60, 1,63 si el Bitcoin llega a esa zona de los 40, 41.000. Seguramente lo haga, fijaos que poquito a poquito lo está haciendo, así que seguramente iremos a testear de nuevo la zona de los 1,63. En el caso de caer un poquitito más, podríamos verla e intentar una acumulación de nuevo en la zona de los 1,46, zona donde también se podría intentar una acumulación porque parece ser que va a ser el siguiente suelo en el caso de que el Bitcoin caiga a esa zona de los 37.000, 38.000, otra vez, cosa que ya vuelvo a repetir, empiezo a dudar. Audio también un 26%, incluso poniéndose por encima de esa línea de resistencia de los 1,15. Axie Infinity, ayer decíamos en la zona de los 3, 3 dólares, que era una buena zona donde poder hacer una acumulación. Actualmente la zona de los 4,20, un 10% de subida contra el Bitcoin, cuidadito, cuidadito, que lo está haciendo bastante bien, pero de momento está consolidando por encima de los 10.000, 10.500, bastante bien. BNB, una subida del 48% contra el dólar. Actualmente la tenemos en los 3,49, la veíamos ayer en los 2,09. BNB, la cual también lo está haciendo increíblemente bien. Vamos a ver la subida que ha tenido contra el Bitcoin. Fijaos que el Bitcoin está subiendo un 15% y BNB está subiendo un 16% contra el Bitcoin. Realmente está subiendo muchísimo, muchísimo chicos. Cuidado que eso tampoco me termina de hacer mucha ilusión que monedas altcoins terminen de tener tanta subida contra el Bitcoin. No me termina de hacer mucha gracia, pero es BNB, confiábamos en ella, un 30% de subida desde los mínimos que veíamos en el día de ayer. Actualmente contra el dólar por encima de la resistencia de los 334 y seguramente vuelva a testear la zona de los 370, 350, muy seguramente o incluso volver a rebotar como veíamos en la vez anterior en la zona de los 400. 390, 380, 400. También podría ser un target a alcanzar en BNB si el Bitcoin termina subiendo hacia esa zona de los 41.000. BitTorrent también lo estaba haciendo bastante bien, incluso intentando volver a esa zona de los 0,0038. Seguramente llegue en el caso de que el Bitcoin continúe subiendo. Key contra el Bitcoin también lo está haciendo bastante bien. Actualmente un 24% de subida contra el Bitcoin. Parece ser que se le empieza a acabar un poquito la fuerza. Seguramente la veamos testear de nuevo la zona de los 4.380. Vamos a verla contra el dólar. Eso significaría que podríamos intentar una pequeña acumulación en la zona de los 16, en la zona de los 15, 15, con 60, 15, con 70. Podríamos caer hacia esa zona, hacer un poquito de suelo como veíamos en la vez anterior, sobre esta zona de los 15, 15, 16 más o menos, para terminar teniendo un impulso alcista. Vuelvo a repetir, cuidado y todo con el Bitcoin que está subiendo mucho, pero te puede, puede corregir un poquito más para coger aire y seguir al alza y nos puede dar mejores ofertas, mejores precios en las altcoins. Chiliz no lo está haciendo demasiado bien contra el Bitcoin hoy, un 5% es de las que pensábamos que lo estaba haciendo bastante bien porque estaba aguantando muy bien, pero hoy el dinero está yendo a otras altcoins que estaban más bajas, lo cual también es obvio, es normal. Realmente Chiliz tampoco lo estaba haciendo tan mal, cayó bastante pero no tan mal como otras, así que de momento Chiliz intentando ser Chiliz poquito a poquito. Coti también lo estaba haciendo bastante bien, pero ahora mismo retrocede un poco hacia esa zona de los 531, poquito a poquito también seguramente la veamos tocar de nuevo la zona de los 560 contra el dólar, la vemos intentando volver hacia esa zona de los 0,25, seguramente vuelva a testear y rebotar en la zona de los 0,23, coger un poquito de fuerza otra vez en la zona de los 0,21, zona donde está ahora 0,20 para terminar de romper y testear de nuevo hacer un pullback hacia esa zona de los 0,25 y seguramente lo haga en breves si el mercado termina acompañando. DOT contra el Bitcoin, un 12% ahora mismo intentando subir por encima de la barrera, por encima de la resistencia de los 57.000, le está costando un poco, está intentando luchar con ella y seguramente lo termine haciendo porque DOT, volvemos a repetir, aunque le está costando un poquito más, seguramente se recupere con bastante fuerza en un momento dado, veis que en la antigua subida no estaba visando, parecía que estaba cayendo y de repente empezó a subir y a subir y a subir, pero en ningún momento consolidó estos precios, así que la caída le hizo caer mucho más bajo que algunas de las otras. Contra el dólar la tenemos intentando volver a esa zona de los 22 y seguramente en cuanto pase la barrera de los 24 iremos directamente hacia la zona de los 27. Ethereum contra el Bitcoin también teniendo un 10% de subida en el día de hoy, vamos a verla desde el punto más bajo, desde el punto más bajo incluso lleva un 20% contra el dólar actualmente vuelve a estar por encima de la línea de resistencia, incluso vuelve a apoyarse por un momento en la zona de los 2.300-2.400 para continuar al alza y en el caso de que el Bitcoin vuelva a testear los 41.000 tendremos a Ethereum rebotando en la zona de los 2.864-2.880, incluso la zona de los 2.793 podría ser un target para hacer una pequeña venta escalonada porque seguramente será la zona en la que el Bitcoin termine rebotando un poco, ahora mismo está cayendo un poquitín aguantando esos precios de los 39.000, no quiere romper todavía los 40.000, en el caso de que los romba con un poquito de fuerza y nos vayamos a los 41.000, veremos esos precios que estamos hablando, que estamos comentando en este vídeo. Yota es una de las que no se está comportando demasiado bien contra el Bitcoin, pero ya sabemos que Yota es una de las que tampoco es de las que más acompañan, pero tampoco es una de las que más retroceden, por lo tanto seguramente en un momento dado cuando el resto esté un poquito más calmada, seguramente Yota irá de nuevo a testear esa zona de los 3.140. Luna contra el Bitcoin, una de las que más se estaba recuperando y justo también lo decíamos en el directo de ayer, como podía ser que una criptomoneda que estuviera ahora mismo estaba en la zona de los 6, 4, 4 dólares, estuviera también por un momento en su punto más alto en los 22 y estuviera tan abajo, así que veíamos una clara recuperación al menos hacia esa zona de los 8, 7, que también había intentado aguantar después de la caída de la corrección, así que una de las que mejor se está comportando un 73% de subida contra el dólar y un 51% contra el Bitcoin. Podemos esperar que también caiga un poquito más de nuevo hacia la zona de los 6,26, 6,60, 6,50, intentar una pequeña acumulación en esos 6,26, 6,30 para si finalmente el Bitcoin y el mercado acompaña, seguramente la veamos por encima de los 8, 8,22 en cuestión de unos poquitos días. Matic también lo estaba haciendo increíblemente bien, ahora mismo se deshincha bastante, fijaos la tremenda vela contra el Bitcoin, ha tenido una subida de un 117%, actualmente no aguanta ya esos precios, obviamente ha estado totalmente desfasada en el día de hoy, seguramente vuelva a testear esa zona de los 3.924 contra el dólar, significaría que podríamos verla de nuevo en la zona de los 1,59 o en la zona de los 1,49, ahora mismo está aguantando bastante bien los precios porque el Bitcoin está subiendo, pero la tendencia ahora mismo de Matic es de corregir un poquito más, volver a apoyar en esta zona de los 1,61, podríamos intentar una pequeña acumulación ahí en la zona de los 1,61, 1,62, incluso podríamos intentar una en la zona de los 1,49, 1,54, zona donde seguramente, una vez la testee, seguramente vuelva a tener un rebote, siempre y cuando obviamente pongamos un pequeño stop loss, quizá en la zona de los 1,30, 1,32, por si termina cayendo tanto, vale, pero con cuidadito, de acuerdo, con poquito, porque el mercado, cuidado, volvemos a repetir, que puede estar dándonos un falso aviso, una falsa rotura y caer un poquito más, zona donde podríamos acumular un poquito más para terminar teniendo un impulso muchísimo más alcista. Origin Protocol, una de las que tampoco se está comportando demasiado bien, un 4,80% de subida en el día de hoy, contra el dólar, está subiendo poquito a poquito, pero obviamente por la subida del Bitcoin, así que muy seguramente la veamos subir muy poquito a poquito. One, una de las que también se está comportando bastante bien, actualmente en la zona de los 0,11, después de haber caído hacia la zona de los 0,05, más de un 100%, increíble One, increíble, bueno, un 96% actualmente, increíble, lo estaba haciendo increíblemente bien. Vamos con Riff, la cual está teniendo una subida de un 27%, bastante bien, parece ser que estos precios tampoco los quiere aguantar muy bien, está intentando hacer un suelo en esa zona de los 0,25, 0,24, podríamos intentar una pequeña acumulación en esta zona de los 0,23, 800, 0,24, por si el precio finalmente se escapa al alza. Vamos a continuar con Solana, la cual también está empezando a quedarse un poquito atrás en esta subida, estamos viendo algunas teniendo una subida muy exponencial, y Solana no es una de ellas ahora mismo, ha tenido una subida a un 13% contra el Bitcoin, lo cual tampoco es nada mal, porque vemos que ahora mismo está pasando lo que decíamos en vídeos anteriores también, si el Bitcoin va poquito a poquito, las altcoins se van a recuperar bastante bien y bastante, hay muchas de ellas, pero en el momento en que el Bitcoin tiene una subida muy exponencial, muy rápida, otras que no están tan en el top como Cardano y similares, empiezan a retroceder, porque al fin y al cabo se retroalimentan, la gente no se quiere perder la subida del Bitcoin, nadie se la quiere perder, y el que no ha acumulado suficiente y ha tenido una subida de un 30 a un 40%, este 30% o este 40% lo están llevando a Bitcoin, al fin y al cabo es la pescadilla que se muerde la cola, prácticamente siempre pasa lo mismo. Vamos con Tita, que también lo estaba haciendo bastante bien, después de caer hacia la zona de los 4,55, es una de las que primero empezó a subir, vamos con BitChain, la cual también lo estaba haciendo bastante bien, un 18% de subida contra el Bitcoin, que actualmente le hace estar por encima de los 280 y con pinta de ir hacia la zona de los 311, contra el dólar lo tenemos ahora mismo en la zona de los 0,11, con pinta de querer ir hacia esa zona de los 0,12, 0,12, 500, aunque podría rebotar un poquito en esa zona, volver hacia la zona de los 0,11 para acumular un poquito más de aire y volver a subir al alza. Bra un 38% también en la zona de los 0,018 después de haber estado en la zona de los 0,009, también se ha hecho un por 2 hoy prácticamente en comparación al dólar, así que bueno, estamos viendo el mercado bastante bien chicos, bastante bien, increíble recuperación del Bitcoin, veremos si aguanta estos precios, veremos si termina rompiendo la barrera de los 40.000, de los 39.000, zona donde ahora mismo la vemos rebotar un poco, mientras esté por encima de la zona de los 38.000, 38.800, seguramente será una buena señal de que continuamos con la tendencia alcista. Recordad que mañana por la tarde os voy a traer un vídeo de monedas que pueden ser muy interesantes y que todavía están en un buen momento para poder comprar y tener una buena rentabilidad de cara al siguiente mes de junio. Así que nada más, vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado, ya sabéis, si queréis más, dejad un like, dejad un comentario, suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para que os lleguen las notificaciones y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Chao!